muy buenas amiguisimos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal aquí rama comentando y bueno he decidido hacer un pequeño unboxing con los micros que tengo la verdad que he empezado a comprar micros y a probarlos a confrontar y reconfrontar datos y bueno al final he decidido hacer un unboxing con ellos y hablando un poquillo de lo que de lo que sé más o menos de ellos y bueno espero que os guste mucho y ahí va bueno como ya sabéis primeramente me compré también el brazo de estudio de rode que es un brazo a ver si lo podéis ver bien así ahí está el ps el psa 1 y bueno lo compré y tal y ya sabéis que es un brazo muy bueno es uno de los brazos que más buenos que vi y digo bueno este mismo me va a gustar porque es una marca que me gusta mucho también como podéis ver y tal bueno primeramente me compré el micro de condensador de rode también el kit nt 1a si no recuerdo si no recuerdo mal y bueno me llegó y me di cuenta que era un micro de condensador como este desde el que estoy hablando ahora me estáis escuchando desde este micro y bueno qué pasa que tenía que usar una interfaz y bueno se me hacía la verdad un poco expensive un poco caro y tal y he dicho bueno por qué no hacerlo también más sencillo que me resulte más sencillo porque yo soy en este en este sentido no entiendo tanto de sonido ni ni tal y digo bueno por qué no comprar un micro usb y fue cuando entonces he pedido varios micros y es de lo que vengo vengo a hablar ahora bueno por una parte os voy a enseñar el pedido el podcaster que lo tenemos aquí podcaster de rode vale este es un micro dinámico como digo que bueno os lo voy a enseñar en un momentito a ver aquí está este es un micro dinámico aquí lo veis el tamaño que tiene si lo podemos comparar con un teléfono móvil por ejemplo vamos a ver con mi note 3 que tengo aquí veis es un micro bueno un poquito grande es metálico tiene una tiene una un tacto así muy bueno la verdad es muy muy robusto y bueno pone aquí made in australia australia y tal tiene bueno un control de volumen está bastante bien tiene unas luces verde aquí en verde en rojo tiene un filtro antipop dentro en breve escucharéis algunas palabras con él para que veáis qué tal se escucha y bueno después por otro lado un momentito tengo tengo también el yeti que me llegó ayer es un micro también bastante grande vais a verlo es quizá más grande que el que el podcaster el de rode menos los los pongo aquí los tres juntos bueno con la base porque si no sería más grande incluso incluso el podcaster bueno y este es un micro que tiene una ya sabéis que es el micro que dicen que es el micro de los youtubers el más utilizado y tal porque es muy versátil la verdad viene ya con el pie y todo pesa bastante tengo que decirlo con el pie se puede desenganchar de aquí y es un micro que te permite también jugar bastante con él porque tiene cuatro posibilidades se puede convertir en digamos cuatro micros diferentes cardioide estéreo envolvente bueno esto qué quiere decir vamos a ver que tú puedes grabar esta es la publicidad que te dan vale que bueno a mí me al principio me impresionó y por eso lo pedí tú en teoría puedes grabar para que el sonido simplemente sea recogido el que sale de aquí porque tiene tres cápsulas el que sale de aquí y no te graba nada más alrededor puedes coger que te grabe por delante y por detrás envolvente o a los lados en estéreo pero bueno luego la verdad que los resultados no me voy a adelantar a los acontecimientos pero bueno lo he probado también y aquí está entonces vamos a colocarlo por aquí os voy a enseñar un poquito lo que son las cajas primeramente ya visteis la del ro de procaster que es ésta y vamos bueno vamos a abrirla hacer un desempaquetado así rapidito y tal el micro ya lo habéis visto que ya lo sacado vale y dentro es tan simple como disculpad es tan simple como esto viene el micro en una bolsa que bueno la quitas y tal y quitas la bolsa y tiene aquí un segundo cajón una segunda caja donde bueno dentro viene el manual de instrucciones también bastante simple un par de papelillos y tal y bueno me esperaba quizá más cosas y luego dentro viene un cable vamos a ver viene este este enganche a ver si lo puedo sacar de la bolsa para que lo veáis con un tornillo para el brazo este enganche que no sé exactamente cómo va bueno si me imagino ya cómo va es esto y un tornillo que viene aquí dentro típico tornillo que es para enganchar en el brazo como digo y un cable usb que viene en blanco me imagino porque el micro es blanco y el cable el cable es blanco es un usb 2.0 bastante largo no sé si cuatro metros o algo así bueno muy bien y luego ya tenéis el micro propiamente vamos a tirar esto por aquí que sería el que os acabo de enseñar dice que lleva un filtro anti pop y en las imágenes suele verse con una araña como la que veis aquí de rode y en esta posición muchas veces es un micro dinámico ya digo y bueno ahora pasaré a hablar un poquillo más de más de él muy bien amigos pues bueno lo prometido es deuda y aquí estamos con el ro de podcaster vamos a ver bueno os lo quería enseñar pero ahora con la luz no lo vais a distinguir tiene una lucecita aquí verde que bueno según tengo entendido tengo que hablar eso es en esta en esta posición mejor o o incluso así bueno aquí estás escuchando el audio ahora mismo del podcaster y tal a ver qué tal se escucha es un micro dinámico y ahora vengo a hablar un poquito más de él este micro es un micrófono que se utiliza mucho en para percusión algún tipo a lo mejor de conciertos y cosas así en los que hay instrumentos de mucho porque éste es micro también se utilizan para para instrumentos la diferencia principalmente entre un micro dinámico y de condensador es es esta que el micro dinámico pues bueno lo primero deciros que vamos a ver la ganancia la tengo puesta en el rode que acababais de escuchar hace un momento nt1 perdón nt usb en el rode este que veis aquí negro estoy tocando ahora la tenía puesto en 30 la ganancia es la fuerza con la que el micrófono recibe el sonido de fuera digamos así con nuestras palabras no entonces esta la tengo colocada en 30 pero si en el rode podcaster lo tengo en 30 se escucha muy bajo muy bajito porque como digo es un micro que es para percusiones más potentes y tal tiene ya un filtro antipop incorporado con lo cual es un micro que te permite adaptarlo muy fácilmente sin tener que andar con filtros ni nada graba muy bien en ambientes más ruidosos y percibe muy bien los sonidos mejor que quizá el de condensador en ese sentido es un micrófono ya digo en ese ambiente ruidoso es un micrófono que en principio tiene una construcción más barata y aguanta más vale qué pasa que eso serían un poco los a lo mejor los pros y los contras es que es un micrófono que no recoge el mismo ancho de banda de frecuencias no es tan rico sus sonidos no son tan ricos un poco más apagados lo estaréis quizá notando en mi voz que no es un sonido tan rico y tan brillante vale pero bueno tenéis después eso de que se puede transportar con facilidad no tienes que ponerle filtro ni nada ya lo trae incorporado y bueno está bastante bien también aunque decir que es más caro que el que el nt usb a pesar de que su construcción debería ser más barata muy bien bueno en unos momentos vamos a ver si puedo seguir hablando así y enseñaros a ver es que me lío ya con tantas cosas vamos a ver en unos momentos voy a continuar con la exposición un poco bueno voy a explicar un poquillo hasta donde yo sé de cómo va el el blue el micrófono blue el jetty blue el la versión normal porque luego tiene una versión pro también y os voy a para que escuchéis un poquillo el sonido cómo va y cómo no y a ver si os gusta entonces bueno vamos a vamos a pasar a escuchar el jetty entonces ahora estamos aquí con el jetty blue y lo tengo colocado así un poco a distancia porque no tengo filtro antipop y no lo tiene bueno lo tengo aquí pero no lo tengo puesto a través de él y el blue no lo trae incorporado y bueno estaría ahora en el modo vamos a ver la vuelta la ganancia la tengo quizás ahora no me escuchéis igual de bien vale lo voy a poner en modo envolvente vamos a darle la vuelta a esta ahora está recibiendo de todo de todos lados y bueno la ganancia la tengo a la mitad y bueno ya os digo es un micro que se escucha también bastante bien según escucháis aunque quizá está bien adaptarle un filtro un filtro antipop hay también un accesorio que se puede comprar otra parte que es el radius radios escrito y es una araña que es especial para para él y tal y bueno hay gente que lo pone también así al revés con la araña y tal bueno está ya digo bastante bien pero si te arrimas ahora vais a poder comprobar un poco el el pop vale no no lo voy a no voy a abusar del sonido lo voy a hacer que alejar un poco y si no es a través de una araña quizás sea un sonido no tan limpio es un tele un es un micrófono también cardioide que tiene bueno ya digo tres receptores diferentes y tal y bueno pues ya veis este es un poco el sonido os voy a lo voy a poner aquí encima de la mesa vamos a ver ahí yo creo que me escucharéis también también bastante bien lo tengo ahí puesto en la mesa a unos metros a unos perdón a unos centímetros a unos 45 centímetros una cosa así y bueno ya mostraros también la caja del de yeti bueno viene así cuatro infinitas posibilidades aquí viene en inglés y te dice que puedes controlar la ganancia mutearlo desde el propio micro tiene un botón y por el otro lado tiene las cuatro selecciones vale os lo voy a enseñar el botón de mute que viene aquí adelante justo debajo del blue y abajo viene un tiene como un bueno una rueda donde te permite ajustar el volumen de los auriculares ese sería el volumen con el que tú puedes escuchar lo que estás grabando por el otro lado trae simplemente pues eso arriba la ganancia y abajo los cuatro modos los cuatro modos según dice aquí serían estéreo cardioide omni direccional y bidireccional vale que son los modos que trae nada la caja también y vendría esto a ver si lo puedo enseñar así vendría una cosa así con las instrucciones un librito de instrucciones aquí lo tenéis de yeti y nada lo abre si ya vais a ver el micro debajo ahora lo tengo sacado bien así bien dobladito y nada más así no trae nada más vale muy bien pues ahora os voy a para que comprobéis un poco la diferencia de sonidos también os voy a mostrar el audio como sería a través de la webcam que tengo la logitech c920 para que veáis que bueno la verdad que es un audio bastante bastante duro para los oídos y bueno vamos con él bueno amigos pues ahora estáis escuchando el audio de la logitech c920 para que veáis también la diferencia es la webcam que traje al canal hace unos días la verdad que graba una imagen de calidad muy buena y tiene un precio bastante recomendable es una webcam que te permite hacer llamadas 1080p a través de skype y la imagen es muy buena con un visor de 15 megapíxeles para las fotos y bueno y 20 pasos de autofocus y tal y cual bueno está bastante bien me gusta mucho pero como veis el sonido en comparación con los micros es bastante 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 difícil de escuchar bueno y he pensado que una vez que estamos aquí y estáis acostumbrados a escucharme a través de los siberia elite vale los steel series y tal que son estos auriculares que veis aquí tan fabulosos que tengo porque no vamos a escuchar también como se escucha el micrófono de los steel series y nada vamos a bueno amigos qué tal estáis espero que muy bien bueno amigos esto es más o menos lo que quería mostraros y bueno también enseñaros un poquito el el nt usb que es como bien sabéis el que el que me voy a quedar y bueno lo que viene lo que viene en la caja es vamos a ver que lo tengo por aquí una vez que la abres y tal te encuentras con este es una carterita bastante maja la verdad que pone rode ahí como habéis visto y bueno le trae una pegatina de i love road micrófonos que creo que la pondré en el coche al final porque me gusta y bueno el libro de instrucciones y nada trae un una especie de tapón para el usb donde te dice que registres la garantía y tal que bueno en este micrófono es ampliable hasta dos años normalmente tiene uno pero si te logueas en las y te registras en la en la página son dos y bueno puedo decir que el podcaster son diez años así que bueno hay que dar ese dato también bueno el tornillo que tengo ahí guardado y luego viene un un filtro anti pop en metálico muy majo también y un trípode así como bueno este que veis aquí un pequeño trípode por si lo queréis poner de pie y bueno os voy a enseñar un poquito lo que es la caja por dentro a ver si la podemos ver aquí en un momento un pequeño unboxing también de la caja y nada es es más grande considerablemente que el podcaster bastante más grande viene toda así acolchada en foam que bueno da una sensación mejor de bastante calidad y bueno trae algunas almohadillas para proteger el micro el trípode un poco de arena que la verdad que es una arena arenilla de esta de anti humedad que es bastante buena que por lo visto cambia de color y donde guardas el micro y cuando cambia de color te dicen que debes de secarla o sea que es una arena de mejor calidad a la que estamos acostumbrados y bueno como digo pues nada unos filtros de unos unas protecciones de foam que la verdad que está muy chula la caja está está muy bien y bueno no sé si os he enseñado las otras cajas las del pop shield sm6 que trae también el filtro anti pop que es así a secas es una caja y dentro viene simplemente un plástico y la otra caja del psa1 que es el brazo de estudio vale que también viene la caja pues pelada viene la caja y y nada nada más simplemente la caja y un pequeño librito pero bueno no es un libro es un folleto para que bueno explicando algunas cosillas sobre el brazo y bueno amigos esto es todo espero que os haya gustado mucho que lo hayas pasado muy bien también como yo viendo este unboxing y bueno ahí quedan un poco mis impresiones y la verdad me quedo con el nt usb por calidad de sonido lo que se refiere al brillo tiene ya digo un brillo muy muy bueno muy bonito tiene un amplio ancho de banda de frecuencias tiene unas frecuencias más más ricas y más brillosas y la verdad que me ha gustado más para el entorno en el que voy a grabar con lo que tengo que grabar con una ganancia menor que si grabara con el podcaster y bueno esto es todo chicos espero que os haya gustado mucho lo habéis pasado muy bien nos vemos en siguientes unboxings hasta luego